La vida es una sola y hay que celebrarla, hay que celebrarla, hay que pasarla bien ¿Cómo dice? Hay que pasarla bien Con la mano, con la mano, con la mano Hay que pasarla bien ¿Cómo, cómo, cómo dice? Hay que pasarla bien Dime que me quieres, hazme todo lo que yo quiero Háblame al oído, pásame la mano, llévame al cielo Dime que yo soy el hombre de tu vida Háblame al oído, pásame la mano, llévame al oído, pásame la mano